42.000 muertos y 1.9 millones de desplazados es el balance tras un año de la invasión de Israel en la franja de Gaza, detonada por el ataque del grupo Hamas, que dejó más de 1.000 muertos y 251 personas secuestradas en Israel el 7 de octubre de 2023. Se trata del más reciente capítulo en el conflicto palestino-israelí de larga data. En este primer aniversario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los hechos cometidos por Hamas y exigió una vez más la liberación de los rehenes, pero también destacó que la guerra tras los atentados continúa destrozando vidas e infligiendo un profundo sufrimiento a la población palestina de Gaza y ahora también al pueblo de Líbano. Entrevistamos a Nicolás Buegling, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, para repasar en qué punto se halla el conflicto en Medio Oriente con la escalada en Líbano, la investigación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia y las posturas de países clave como Estados Unidos, pero también de Nicaragua y de Costa Rica. Esto fue lo que dijo. Gracias, profesor, por esta entrevista. Tras un año de la invasión israelí en Gaza y más de 40.000 muertes, ¿cuáles son las posturas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de los líderes de Hamas que mantienen a israelíes secuestrados? ¿Es posible un cese al fuego? Después de un año del inicio de la operación, lo que tenemos es un rotundo y total fracaso para Israel. En la medida en que los dos objetivos oficiales de esa operación en Gaza fueron rescatar a los rehenes, ahí siguen los rehenes, y el otro gran objetivo oficial era aniquilar al Hamas. Y un año después, de bombardeos intensos que vemos, pues que el Hamas sigue mandando cohetes artesanales cada cierto tiempo a Israel, se reagrupa, se reforma, con lo cual, 12 meses después, el fracaso es rotundo, y eso explica que el señor Netanyahu se encontrara una nueva guerra para justamente que para esos primeros 12 meses no se empiece a pedirle cuentas sobre lo que está haciendo, que es una total y absoluta masacre. Usted, Cindy, citó el número de 41 mil muertos. Hay una revista que es bastante seria, como The Lancet, que es una revista científica que usamos mucho durante la pandemia, que hizo una evaluación al 19 de junio del 2024, y no nos habla de 41 mil muertos, nos habla de 186 mil muertos. Un verdadero genocidio en directo, a todo color, todos los días, y una incapacidad total de la comunidad internacional debido a la presión extrema que ejerce Estados Unidos, para que Israel pueda seguir masacrando una población civil totalmente indefensa, privada de los recursos más básicos como el agua, los alimentos, los medicamentos. Hemos visto como en los últimos intentos de un cese al fuego, al último momento, quien torpedea el acuerdo es Israel. Un líder que se sabe que su única manera de sobrevivir políticamente es manteniendo una guerra en Gaza y ahora en el Líbano. Y eso llama mucho la atención el hecho que estábamos llegando el primer año de este 7 de octubre, y que la Asamblea General se inició con el segmento de alto nivel un 24 de septiembre, y qué raro, Cindy, el 17 de septiembre es cuando Israel lanza esa operación de explosionar a distancia Tokiwokis y Vipers. Vean cómo ahí también Israel encuentra una maniobra para distraer la atención del mundo sobre Gaza. Pero explíquenos un poco más entonces, ¿por qué esta escalada? ¿Cuál es la justificación de Israel? ¿Qué fue exactamente lo que detona el ataque en Líbano? ¿Y qué podemos esperar también a raíz de esto? El ataque en Líbano, como les dice, precede de unos pocos días la Asamblea General de Naciones Unidas. No tenía interés Israel en que en Naciones Unidas se hablara de Gaza. Entonces encontró ese artifugio y hace muchos meses ya que en Israel se estaba diciendo, señores, este señor está tan, está tan, tan, tan empecinado en mantenerse en un gabinete de guerra, que si la guerra en Gaza termina, se va a inventar otra. ¿Con quién? Pues con el Líbano, con Irán. Hemos visto cómo más bien Israel ha provocado a Irán y hemos visto más bien una gran mesura, una gran medida por parte de Irán con el Hezbollah, que es esa milicia chiita que apoya a Irán, que está ubicada en el sur de Líbano. Pero desde el 8 de octubre, el Hezbollah le declaró la guerra a Israel, pero se mantuvieron siempre en una franja de más o menos 5 kilómetros de cada lado de la frontera. Es decir, yo Hezbollah te mando un misil en esa franja de 5 kilómetros y tú Israel me devuelves el ataque con otro ataque en esa franja de 5 kilómetros. Pero en algún momento Israel empezó a enviar misiles mucho más allá de esa franja de 5 kilómetros, invitando también al Hezbollah a entrar en guerra. Y el Hezbollah, así como Irán lo hizo, el Hezbollah se mantuvo, no quiso entrar en esa trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque, repito, muchos en Israel están convencidos, y fuera de Israel por supuesto que somos muchos más convencidos, que este señor necesita de una guerra para mantenerse vivo políticamente. Usted ya lo decía, el papel que juega Estados Unidos en este conflicto es fundamental. ¿Por qué ese apoyo incondicional de Estados Unidos para con el Estado de Israel o con Benjamín Netanyahu? ¿Y cambiaría la postura de Estados Unidos de apoyo a Israel con Trump o con Harris en 2025? El problema para los que quisiéramos que Estados Unidos cambiara su opinión y su apoyo incondicional es que es una política nacional de cualquier presidente de Estados Unidos. Obama hizo lo que hizo Biden y Biden hace lo que hizo Trump. Tal vez Trump fue un poquito más allá. Es decir, hizo cosas que ningún presidente norteamericano había aceptado hacer, como por ejemplo, transferir la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que eso es una verdadera provocación para el mundo musulmán. O sea, Jerusalén no se concibe como capital de ningún Estado en la medida en que desde 1947 hay una cosa que se llama la resolución 181 que establece un plan de partición y que establece que Jerusalén, por su importancia cultural, histórica y religiosa, no puede ser capital de ningún otro Estado. Pero entonces tenemos Estados Unidos que apoya incondicionalmente a Israel y tenemos luego un espectáculo tendiente a hacernos creer que no, que Estados Unidos intenta frenar, intenta mediar, intenta limitar los ímpetus destructores de Israel. Nos hacen creer que quieren frenar a Israel, pero en los hechos, pues en los hechos, no se ha mermado un solo momento el flujo de municiones, de subsidio en armas a Israel y hemos visto cómo en el Consejo de Seguridad una y otra vez Estados Unidos emite un veto, a veces con una votación que es 14 contra él y el delegado de Estados Unidos levantando la mano su veto simple y llanamente para resguardar, repito, los intereses de Israel. ¿Cuáles serían los motivos ulteriores de por qué Estados Unidos no frena realmente a Israel? El problema creo que en Estados Unidos es el financiamiento de las campañas. Para hacer una campaña en Estados Unidos se requiere de mucho dinero. Los dos candidatos a la presidencia en Estados Unidos, cual sea su partido, requieren de fondos y saben que tener una línea muy cercana a Israel y no muy crítica, pues les permite beneficiarse de esos flujos grandes de dinero y saben que en el momento en que alzan la voz y empiezan a tener alguna crítica frontal contra Israel, pues esos flujos se van. Biden en esos momentos, si varía la posición de Estados Unidos y les retira el subsidio en armas y municiones a Israel, pierde las elecciones. Pero al mismo tiempo, si no se muestra muy crítico hacia Israel, Israel pierde el ala, digamos, izquierda entre los demócratas y vemos cómo Netanyahu está viendo la manera de azuzar los ánimos porque sabe que a más confrontación con el Hezbollah, con el Hamas o con Irán, más posibilidades de que gane Donald Trump, su gran amigo. Y eso sabemos que durante los cuatro años que estuvo Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, Israel logró lo que no había logrado con ningún presidente anterior, empezando por el tema de la embajada, pero también el tema de romper el acuerdo nuclear con Irán, que se había negociado durante 20 largos años. Vámonos a Centroamérica. ¿Cómo interpreta las posturas de nuestros países en torno a esta guerra? En particular, veamos el caso de Nicaragua y Costa Rica, que tienen posturas opuestas. ¿Por qué Nicaragua es pro-Palestina? ¿Por qué vemos a Costa Rica más cercana a Israel? Nicaragua tiene una postura muy cercana a Palestina en la medida en que cuando los andinistas lucharon allá en los años 80 contra la dictadura de Somoza, muchos de ellos cayeron en razón de las armas y de las municiones que le proveía Israel directamente a Somoza. Vimos que, por ejemplo, para celebrar el primer año del triunfo de la Revolución Sanitista, llegó a Managua en persona el líder histórico palestino Yasser Arafat. En Costa Rica, lamentablemente, me da mucha pena porque soy profesor de Derecho Internacional aquí en Costa Rica, y me saca de quicio verle el tipo de comunicados que saca Costa Rica con la incapacidad de condenar formalmente con nombre y apellidos a Israel. No hay manera que tengamos un comunicado fuerte, vehemente, que de alguna manera reconcilie a Costa Rica con ese discurso en favor de los derechos humanos, en favor del derecho internacional humanitario. Hemos visto a Nicaragua muy activa ante la Corte Internacional de Justicia planteando una demanda contra Alemania por complicidad en el genocidio en la medida en que Alemania después de Estados Unidos, el segundo suplidor de armas a Israel es Alemania. Y hemos visto también en la demanda que interpuso Sudáfrica contra Israel por genocidio allá en diciembre del 2023, hemos visto a Nicaragua, a México, a Chile, a Colombia también presentar sus argumentos. Chile lo acaba de hacer el 12 de septiembre pasado. Esta semana, el 2 de octubre, fue las Islas Maldivas. O sea, hay una conciencia en todo el mundo de que no se puede permitir lo que está haciendo Israel y que hay posibilidad de activar los mecanismos jurisdiccionales. En el caso de Costa Rica, ¿por qué interpreta esta postura o esta inacción? ¿Es por su cercanía con Estados Unidos, tal vez, o por qué? Yo me hago la pregunta. Yo sé que en estos momentos las autoridades de comercio exterior de Israel y de Costa Rica están negociando un TLC, pero me cuesta creer que aquí en Costa Rica tengamos un COMEX, es decir, un Ministerio de Comercio Exterior, que tenga tanta prevalencia sobre la cancillería para que ésta no tenga la capacidad de, por lo menos, pues invocar todos esos principios tan lindos y tan importantes que históricamente han hecho la marca país de la diplomacia costarricense. Y es, repito, derechos humanos, respeto escrupuloso de las reglas del derecho internacional humanitario y todo lo que tiene que ver con la limitación de armas que causan daño a la población civil. Detengámonos un poco en la postura de Nicaragua, porque también aquí vemos que, por un lado, el régimen Ortega Murillo defiende la causa palestina y denuncia los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Gaza. Pero, por otro lado, ellos también están siendo señalados de cometer crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses. Y, además, ellos sí apoyan a Rusia en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo interpreta este tipo de doble raceros o de contradicciones? El tema ahí es, tal vez, no caer en el juego de que porque en Nicaragua hay problemas de derechos humanos, entonces, cualquier iniciativa diplomática de Nicaragua en materia de derechos humanos está mal. No. Es decir, el tema de Palestina, repito, es algo inaudito. O sea, Cindy, usted y yo vivimos en una civilización en la cual un crimen, como el 7 de octubre, por más atroz que sea, jamás puede justificar un crimen igual o mayor o multiplicado por 186, que es el dato que nos dio hace poco la revista The Lancet. Es decir, el 7 de octubre murieron un poquitito más de mil israelíes durante el ataque perpetrado por el Hamas. Bueno, llevamos 186 mil víctimas en Gaza en un año. ¿Desde cuándo, repito, vivimos en un sistema que acepte que un solo crimen justifique una multiplicación por 186 del número de muertos con relación al primer crimen? Se debate ante la Corte Internacional de Justicia si ocurre en este momento o no un genocidio contra la población palestina. La Corte emitió unas medidas cautelares que Israel no ha cumplido. ¿Hay elementos suficientes para demostrar que hay un genocidio por parte del Estado israelí? Entiendo que no hay ningún país hasta ahora que haya sido condenado por genocidio. Vemos una convención sobre el genocidio que da una definición muy clara de lo que es el genocidio. Una intención de liberar, de eliminar y dañar a una población total o parcialmente. Desde el 26 de enero del 2024 hay una ordenanza de la Corte Internacional de Justicia que dice que hay un riesgo plausible de genocidio en Gaza y le advierte a Israel que tiene que cambiar esa forma tan extraña de combatir el Hamas que es bombardear poblaciones que están en la superficie en campos de refugiados mientras el Hamas se esconde en túneles que están a 20-30 metros de profundidad. Lo que se ve detrás de ese bombardeo incesante día y noche sobre la población civil es una clara intención de destruir la mayor cantidad de palestinos en Gaza a partir de un discurso, un discurso que tiende a deshumanizar a los palestinos. Hay una regla básica en derecho internacional humanitario y es usted tiene que discriminar el objetivo militar de la población civil. Bueno, en Israel no están haciendo eso. Repito, estamos hablando de 186 mil personas que han perdió la vida en 12 meses de las cuales el 70 por ciento son niños y mujeres. Yo creo que eso es inaceptable en cualquier parte del mundo. Y en el caso de Hamas podríamos decir y calificar sus intenciones y sus acciones de genocidas. En el caso del Hamas al haber perpetrado ese ataque la Corte Penal Internacional emitió una solicitud, perdón, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamas por crimen contra la humanidad. El hecho de atacar civiles, tomarlos en rehén, maltratarlos, incluso violar a las mujeres, cualifica perfectamente como un crimen de lesa humanidad. Pero en esa misma declaración del fiscal que es del 20 de mayo del 2024, el fiscal también acusa de crímenes de guerra al primer ministro de Israel y a su ministro de defensa. ¿Se puede hallar alguna otra solución pacífica a este conflicto con todos sus antecedentes históricos a pesar de la escalada? ¿Podríamos pensar en alguna solución a corto o mediano plazo? La única solución para resolver un problema en la humanidad es una solución política. Ningún caso se ha logrado resolver mediante el uso de la violencia y eso lo saben perfectamente los norteamericanos después de lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Libia, incluso el 11 de septiembre fue una respuesta por parte de un grupo terrorista contra ese apoyo incondicional a Israel por parte de Estados Unidos y en Afganistán ni hablar. Entonces vemos cómo Estados Unidos repite la misma historia e Israel también haciéndonos creer que una solución militar es una solución. El hecho militar en sí no resuelve absolutamente nada y como somos seres humanos, pues la violencia engendra pues más violencia. Hay un dato muy interesante que salió hace poco sobre el perfil de las personas que son combatientes del Hezbollah. El 65 por ciento de los combatientes del Hezbollah en el Líbano son huérfanos, es decir, muchachos que tenían 5 o 10 años y que al cabo de 10 años ya saben utilizar un arma y los enrolan en las filas del Hezbollah. Pensemos cuántos miles de combatientes Israel está garantizándose tener en su contra de aquí a unos 10, 15 años con esa masacre que está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre.